Buenos días familia, saludos a cada uno de todos ustedes que están presenciando este video, dedicado totalmente para todos ustedes, para todos nuestros seguidores. En el día de hoy quisiéramos hablar un poco de uno de los cuatro acuerdos que estábamos leyendo en el libro de los cuatro acuerdos. Uno de ellos se llama No hagas suposiciones y este acuerdo prácticamente se basa en que vamos en la vida a veces suponiendo las cosas sin clarificarlas, sin preguntar a veces, sin a veces preguntar si tenemos alguna duda, tal vez no tenemos el valor de preguntar. Por ejemplo, suele pasar muy a menudo que nosotros con nuestra pareja a veces tenemos conflictos o a veces tenemos unas discusiones por el simple hecho de no preguntar. Por ejemplo, a veces nuestra pareja supone que tal vez nosotros sentimos cómo ella se siente tal vez en ese preciso momento y como ni ella se comunica con nosotros o ni nosotros con ella, cómo se siente tal vez. Ella supone que porque nosotros la conocemos o que deberíamos de conocerla muy bien, deberíamos de entonces saber cómo se está sintiendo en ese momento. Pero no, en la vida nunca hay que ir haciendo suposiciones porque es por eso que se hacen muchos conflictos, muchos malos entendidos. Así que si tenemos dudas, si tenemos algo que tal vez escuchamos de alguien y no estamos seguros, así que no vayas por la vida haciendo suposiciones. No pienses cosas que no son hasta que tú las clarifiques y tenga el valor de preguntar las cosas. Si no entiendes algo, si alguien te dijo algo y no lo entendiste, oye, dile, pregúntale. La verdad no te entendí qué dijiste, quisiera entenderlo para que no vayas en la vida haciendo suposiciones. Y si vas eliminando de tu vida las suposiciones, irás notando que tu vida y tus relaciones van a ir mejorando porque vas a tener unas relaciones claras y sin dudas. Y así, de esa forma, no vas a pensar que tal vez tengas razón en algo cuando no es así. Por lo tanto, tienes que asegurarte de que lo que escuchas o lo que piensas que sabes es cierto. Entonces, por eso está pregunta. Recuerda que es muy importante preguntar. Más vale hacer una pregunta tonta que ser un tonto que no pregunta. Recuerda eso, es muy importante hacerlo. Así que no hagamos suposiciones. Si tenemos dudas, pregunta. Y para todo hay una respuesta. No tengas pena por preguntar. A veces en la vida nos enseña que es malo ser preguntón. No, al contrario. Es muy bueno ser preguntón. ¿Por qué? Porque eso te enseña y vas aprendiendo muchas cosas en la vida y vas aprendiendo a no suponer. Así que ve por la vida sin hacer suposiciones y vas a ver cómo tu vida va mejorando a diario. Así es. Ese es el pequeño mensaje que nosotros te queríamos dar en el día de hoy. Te deseamos animarte para ti y tu familia y todos tus compañeros y tu entorno. Y recuerda, espero que te haya gustado nuestro video. Dale me gusta, compártelo con tus familias, con tus amigos y no olvides suscribirte en nuestra página. Así que Dios te bendiga y saludos familia. Recuerda que la vida es una y vívela como tal. Como si mañana fuese a morir. Éxito para ti. Adiós. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube bajo el nombre Jeffrey Fuentes.